El proyecto de mejora, regulación, ampliación y construcción de los distintos modos de transporte, la jefa de gobierno electa anunció que para 2019 se destinarán 10.200 millones de pesos. Desde la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas del IPN, detalló que el metro tendrá 4.800 millones de pesos que serán ocupados principalmente en el mantenimiento de trenes, vías y estaciones, para reducir los tiempos de traslado de los usuarios. ¿Puedes leer? ¿Hay plagio en el nuevo logotipo de la CDMX? Esto es lo que se sabe en la Red de Transporte de Pasajeros, RTAP. Tendrás una partida de 600 millones que se destinarán para comprar unidades nuevas y renovar la flota vehicular. El servicio de transportes eléctricos, este, tendrá 500 millones de pesos para mantenimiento del tren ligero y compra de trolebuses. Ya el Metrobús se dará un presupuesto de 1.000 millones. En este sistema se evaluará la ampliación de dos líneas. Una de ellas podría ser la 3, la cual extenderían de Etiopía al Metro Zapata. Además se terminará con la ampliación de la línea 5, de San Lázaro a Vaqueritos. También lee, solo 8 agentes encubiertos cuidan el Metrobús el nuevo sistema de cablebus, que fue una de sus principales promesas de campaña. Tendrá una inversión de 3.000 millones para iniciar la primera línea, que irá de Cuauhtepec a Indios Verdes, en Gustavo A. Madero. Ya mediados de año se iniciaría con la ruta de Santa Catarina a Constitución de 1917, en Iztapalapa. Además se destinarán 100 millones de pesos a proyectos de mantenimiento y construcción de ciclovías y colocación de biciestacionamientos en los lugares de mayor demanda para incentivar el uso de la bicicleta. Durante la presentación del Plan de Movilidad, Seinbaum Pardo destacó que después de la seguridad el tema de la movilidad es que más afecta a los ciudadanos, por lo cual es al sector al que más recursos se le están destinado, incluso por encima del agua, al que se destinarán 7.000 millones de pesos. Equipo de movilidad al presentar a su equipo de movilidad se vieron caras conocidas en la materia, como Florencia Serranía, directora del Metro en la gestión de Andrés Manuel López Obrador y ahora regresará al mismo cargo. Ramón Jiménez, será el director de la red de transporte de pasajeros, él llegó en septiembre pasado a la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, cargo del que pidió licencia unos días después. En las elecciones de 2015 fue candidato a delegado en Gustavo Amadero. Rodrigo Díaz fue presentado como subsecretario de Planación de la Secretaría de Movilidad, Guillermo Calderón, quien desde su creación fue director del Metrobús. Se encargará ahora del sistema de transportes eléctricos. Pavel Sosa será el encargado del órgano de transporte y responsable del cablebus, mientras que Roberto Capoano será el nuevo director del Metrobús. CDMX presenta Seinbaum a su gabinete de seguridad CDMX Seinbaum define prioridades para el presupuesto del 2010. ¡Suscríbete al canal!